La gente acelera el paso El aire se enradece El fútbol inunda las calles Y luego todo se paraliza Buenos Aires es una ciudad que si querés hacer vida en familia Podés hacerlo, si querés tango, si querés fútbol Capitales del fútbol Muy pronto por ESPN Presentado por Mastercard Gracias por ver el video